Bueno, muy contentos de poder acomodarnos a esta situación de no solamente pandemia, ya esto de internet es una herramienta muy útil para todos los artistas, ¿no? Entonces hemos hecho una inversión, porque bueno, esto también cuesta plata, así que bueno, hemos hecho una inversión y hoy, lunes 2 de agosto, estamos largando nuestro primer disco, que en realidad salió en el 2004, 2005, pero lo estamos largando en todas las plataformas digitales. Y bueno, a partir de hoy ya está a disposición de toda la gente que quiera escuchar o descargar nuestro disco por medio de las plataformas digitales, ¿no? Hoy se lanza el primer disco, el lunes que viene se lanza el segundo disco, que es Donde Termina Mis Noches, y a la semana siguiente se lanza Sueño de Vino y Albaca, para que ya quede a disposición de toda la gente en todas las plataformas digitales. Yo creo que el CD ya ha quedado obsoleto, porque ya todos los aparatos ya vienen directamente con USB, y por ahí vender un disco físico es más que nada para tenerlo como recuerdo, ¿no? Pero ahora es todo mediante internet, así que bueno, está a disposición de todos. Queríamos modernizarnos y ver una forma más de trabajar y de llegar a la gente, de cualquier manera queremos llegar y estar con la gente, ¿no? Y bueno Esteban, entonces ¿dónde lo van a encontrar? ¿Cómo lo buscan? Grupo Quebracho de Jujuy, y van a buscar desde Facebook, TikTok, desde YouTube, desde iTunes, todas, 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 todas las plataformas musicales van a encontrar nuestros discos. A partir de hoy van a encontrar toda nuestra discografía, ¿no?